Con la mesa, quite el mantel, saca los platos Duérmete en ella, pero solo por un rato Que vengo con hambre y estoy hecho un pinche Y voy a comerte como ceviche Pote el pan, deja la miel y la manteca Que te pinto el olio con mi brocha en lengua Grita sin cuidado, aunque a mi me linchen Yo voy a comerte como ceviche Como ceviche Soy bien convidado, pincho con cuchara Tomo en el invierno una sopa helada Yo solo me quejo, solo hago derrinche Si no hay en mi mesa, tu rico ceviche Como ceviche, como ceviche, como ceviche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.